Tener buenos jugadores e inteligentes Si son inteligentes usted puede llegar a lograr cosas Ahora usted puede tener grandes jugadores que no sean inteligentes Y no va a lograr cosas ¡No le ganaste uno a nueve, Rocio! ¡Uno a nueve le ganaste! ¡Se revoltó todo el partido, Rocio! ¡Todo el partido se revoltó! Pero entonces estás diciendo lo mismo que yo de boca Es un papelón Pero entonces estás diciendo lo mismo que yo de boca Es un papelón Vaquito, muy lindo el nuevo estudio Pero no es bochoclo, ¿dónde lo dejaste? ¿Qué onda vaquito todo tranqui? Sí, sí, yo me cargo la edición Parece que se pudrió mal todo entre el caniche y el pollo buñuelo Ah, otra cosa de que me olvide Me llamó Angelita desesperada que tiene un balde de bochoclos gigante ¿Se lo podés y conseguís vos? Che, pero ¿quién mierda hace el caniche? ¡Uy! ¡Me olvidé los bochoclos de Angelita! Comenzamos una nueva etapa en Vasco para Todos Y les damos la bienvenida a nuestro nuevo estudio Gracias Entre los tres y con mucho esfuerzo Hacemos Vasco para Todos Y ahora vamos por los 100.000 suscriptores de la mano de Angelita ¡Vamos, canajos! ¡Vamos! Angelita, ponete una campera que hace un frío bárbaro Y trae los bochoclos que esto se recontrapicó Se desató un escándalo en ESPN Ante una nueva expulsión de Marcos Roto Y en F90 se generó un caos de proporciones bíblicas En un debate caliente en el que Ruggeri Destrozó a Boca y el pollo buñuelo Más bostero que colarse en la fila Intentó defender al Genéice Antes de ir al primer video Te pido que te suscribas gratis Para cumplir el sueño de Angelita Y de paso Déjame un like para llegar a 2.000 me gusta en este videazo Además, si querés Podés opinar de la actuación a los Sebastián Estebanés Que hizo el editor bostero de este canal Y por supuesto Déjame el mensaje que quieras Para festejar con nosotros Nuestro nuevo estudio Arranquemos con la terrible sentencia de Ruggeri Quien fustigó a los bosteros y habló de papelón Mientras tanto Sebas Vignolo Se refirió a donde hay que poner la vara de exigencia en Boca Tras la durísima derrota anteplatense Fijate ¡Vamos! Pero entonces Estás diciendo lo mismo que yo de Boca Es un papelón Y yo creo que Boca se metió ¿Qué sería hacer un buen semestre? Un buen semestre es Salir campeón de la Copa de la Liga Que podía haber salido campeón Creo que era más que estudiantes Y no sé en una final Pero supongo que era más que Vélez Supongo Esto estoy suponiendo Si sería campeón de la Copa de la Liga Y estaba ahora en octavo de final Para que me pregunto a mí Pasar una Sudamericana Sin estas situaciones Se comió cuatro contra Fortaleza Te puedo entender Porque estaba cuidando para el campeonato Pero acá le tenés que ganar Acá le tenés que ganar Acá le estaba ganando Acá le estaba ganando Vamos a suponer que bueno Fue una mala Copa de la Liga Bien Fue una mala Sudamericana Por lo menos tiene que ir primero en el campeonato Mirá la tabla Buscá la tabla Me van a decir Falta un montón Claro, falta un montón Para todos falta un montón Ahora ¿Dónde ponemos la vara? ¿Dónde quieren que pongamos? Yo ya a esta altura le pregunto A la gente ¿Dónde quieren que pongamos la vara? ¿Quién que pongamos la vara Al Boca que le ganaba Al Real Madrid o al Milan? ¿Quieren que pongamos la vara Cuando eliminó a Capiatá? Quiero decirle que Boca Había eliminado a Capiatá Por penales El arqueo de Boca en aquel momento Era Orión Se colgó al alambrado Yo estaba en Valcarce y Venezuela Haciendo este programa Y dije Me parece que en Boca Una victoria contra Capiatá No se festeja colgándose al alambrado Lo dije en aquel momento Valcarce y Venezuela No me acuerdo ni quién era presidente de Boca En aquel momento Boca en el T Debe estar por ahí Era Angelici creo Entonces colgándose al alambrado Después de que Boca Le ganó a Capiatá Por penales Había perdido uno a hacer En los bombones Y yo dije Para Boca ¿Dónde ponemos la vara de Boca ahora? Pero esto no es nada Respecto al caos Que se desató minutos después Ruggeri Fue muy crítico De Marcos Rojo Y de todo el plantel Genese Y hasta chicañó Con la ausencia de Boca En el sorteo De la Copa Libertadores También Oscarcito se burló De los hinchas del Genese Que están con miedo Del rival que pueda tocar En la Copa Sudamericana Mientras tanto Otros integrantes del plantel Pidieron coherencia Ya que hasta hace un par de semanas Hablaban de que este Era el Boca Que mejor jugaba En los últimos 10 años Me parece que se le fue la mano Che Y también Apareció Daniel Petitsucci Sí Arcucci o Petitsucci Con los tapones de punta Para los jugadores de Boca Que carecen de inteligencia Esa que pedía Bianchi En el comienzo de este video Mirá Nadie se enoje con nosotros Por la vara donde quieren ¿Dónde quieren? ¿Qué importa que se enojen? No, no me importa Le digo ¿Dónde quieren que pongamos la vara? La ponemos arriba ¿Dónde corresponde? ¿Dónde corresponde? ¿Dónde corresponde? ¿Dónde para mí corresponde la vara? Disculpá Si la pones arriba Tenía que estar en el sorteo De la Libertadores Si la pones como corresponde ¿No? La ponemos en el medio La ponemos en el medio Si bueno Un equipo En el medio O la ponemos abajo ¿Dónde quieren? Después le ganó bien a River El día que ganó en Córdoba Le ganó bien a River Muy bien le ganó Dale Pollo No, le ganó bien El tema es que el mejor mes Le quedó muy lejos Te digo Boca, River Esto es equipo ¿A dónde ponen la vara? Siempre acá Cuando vos te van a buscar ¿Y qué te crees? Que te vas a poner La camiseta de River De Boca Y vas a decir Ah, ya está Ya llegué acá Tenés que ganar Y tenés que ser el mejor Y siempre fue así Ahora sí se conforman Con que Y bueno A ver Si le ganamos esto Entramos En la sudamericana Que no nos toque Contra Yo escucho cada cosa Digo River y Boca Mirando Si no me toca este Si me toca el otro Dale Déjense Joder Es malo El semestre Y se terminó No hay que darle Tanta vuelta A que le gusta Se enojan No se enojan ¿Y qué tiene que ver? Que se enojen Se tienen que enojar Con quien se tienen que enojar No sé si es malo No sé si es malo Pero ¿Cómo no va a ser mal? No, no ¿Por qué? Porque vos estás evaluando Solamente los resultados No cumplió con las expectativas A ver, claro Boca tiene un mal semestre En resultados Y bueno Y malo Y mal Mal y malo Que es muy diferente A ver A ver si me puedo hacer explicar Si es malo No, porque quiero decir Porque Boca Un mes decíamos que era El mejor Boca De los últimos 10 años Yo creo que es un mes Yo no 10 años Para, para Para, para Para los 10 Para los 10 Para los 10 años 5 años No sé ¿Qué jugaba como el mejor Boca? Que bueno No se comen la misma comida Lo dije yo Pero entonces Él está diciendo Yo lo sigo sosteniendo Yo lo sigo sosteniendo Yo lo sigo con Oscar Solo en esto No en la calificación Sino en el tiempo Oscar dice 4 meses de terror Yo digo Un mes de terror En un mes Boca destruyó Solo Boca Boca contra Boca Destruyó Todo lo que estaba construido No me pongas un mes Es todo Porque es lo mismo A ver, a ver Oscar, dejame nada más esto El tape que pusimos Que lo debemos puesto Con la voz de Bianchi Y arriba el tape Con los jugadores Que no hicieron cosas De jugadores inteligentes No era necesario Ir hasta Fabra No era necesario Ir hasta Rojo Contra Palmeiras Simplemente con lo último Desde Lema ¿Sabes qué faltó en el video? El cumpleaños de De Benedetto Faltó eso en el video Entonces Vos tomás ese tiempo Desde la patada de Lema Hasta acá Y no son 4 meses Es bastante menos de 4 meses Pero Dani Y la frutilla del postre Llegó sobre el final El chancho Puz Expresó que el plantel de Boca Era modesto Y esa frase Desató la furia imparable Del negro Bulón Otro fana de Boca Quien le dijo al chavo Que era una falta de respeto Adjetivar a la plantilla Genese De esa manera Al mismo tiempo Federico Bulos Valoró que Juan Román Riquelme Le haya dado lugar Para los juveniles En vez de haber traído Una catarata de refuerzos Fijate Tratándose de quien se trata Es un plantel modesto ¿Cómo va a ser modesto? Vos no podés tener un plantel Que tiene a doctora Blanco Cabani Medellín No, está bien Pero está haciendo trampa Está haciendo trampa de nuevo Está haciendo trampa de nuevo Porque ahí estamos Yo te escuché a hablar y no me dejás Yo te escuché recién Estamos en el once Pero no me dejás Te terminan Ah, largo Estamos en el once Sí, es largo Estamos en el once Estamos en el once Que dijo el pollo Entonces está haciendo trampa Vos hablás de un buen equipo Yo te estoy hablando Vos hablás de equipo Y yo hablás de plantel Boca tiene un buen once Ahora el plantel es corto Bueno, dejame contestarte eso Tratándose de quien se trata Dejame debatirte eso No, no, pará, pará Que le voy a contestar Tiene un buen once Y tiene que tener más riqueza en el banco Estoy de acuerdo Un buen once Sin embargo Sin embargo Nos pasamos acá Muchas veces elogiando Que tengan lugar En Boca y en todos lados Los chicos de inferiores Entonces Para que los chicos de inferiores No podés tener todos pibes Déjame terminar la frase Para que los chicos de inferiores Tengan lugar Hay que darles el lugar Después Para que no sean todos pibes Hay que tener tres refuerzos En el banco Porque tampoco en el banco En el City No tiene 10 fieduras Algún pibe tiene que tener Desde Vasco para todos Repetimos una vez más Que Juan Román Riquelme Cometió un error gravísimo En el mercado de pases de enero Al Genese Le faltan por lo menos Cuatro refuerzos de jerarquía Para intentar ganar un título En este 2024 Sobre todo Si analizamos Que el 20% Del plantel actual Vive de joda O está lesionado Siendo Darío Chispa Benedetto Y Marquitos Roto Roja Los principales exponentes De un cabaret Que no parece tener freno Si Román No toma cartas En el asunto Y acepta los errores Dándose un baño De humildad El destino Pinta más negro Que el futuro De Independiente Gerenciado por un club de México Ahora sí Me voy Hasta la próxima Adiós Música Música Gracias.